Aquí se puso fin a la gran sorpresa de este juicio hasta el momento. En los alrededores del corte inglés apareció Fermín Guerrero después de casi 24 horas desaparecido. Lo hizo junto a su coche y se encontraba en buen estado. Aquí se cerraban las hipótesis sobre su paradero, aunque se abrían otras muchas que él no desveló en su comparecencia en comisaría. Se negó a dar explicaciones, respondió con monosílabos y dijo que lo que había ocurrido era solo asunto suyo. Por lo menos se cumplían los buenos deseos del presidente del tribunal por la mañana. Esperemos que no haya ocurrido ninguna desgracia y que todo acabe bien. La sexta sesión fue suspendida a las 11 menos cuarto, mientras un amplio dispositivo policial buscaba al abogado de Raquel Gago por toda la ciudad. Lo último que se sabía es que había comido con el letrado de Monserrat y Triana, que activó el WhatsApp por última vez a las 7 y 6 minutos de la tarde y que no acudió a la reunión que tenía a continuación con su defendida. Tenían que preparar una jornada clave con las declaraciones de la hermana y las amigas de la agente, su pareja sentimental o el policía nacional, al que llamó para decirle que tenía el arma homicida en su coche. A las 5 de la mañana comenzó la búsqueda que culminó a última hora de la tarde. Raquel Gago aseguró en todo momento no saber nada y todavía puede cambiar de abogado a la espera de las explicaciones que le dé Fermín Guerrero. De momento...